partes del país también que pues tenemos la fortuna de ser visitados por ellas. Bueno, muy rápidamente porque sé que el tiempo que tienen es muy valioso, quisimos convocar esta sencilla rueda de prensa, varios periodistas están enlazados de manera virtual para contarles qué estamos trabajando para cambiar la realidad de los animales en el país, la durísima realidad de los animales en Colombia que nos hemos encontrado no solamente en esta gira marotónica que hicimos el año pasado, entre agosto y noviembre visitamos 25 departamentos, nos reunimos con 997 personas en todos los, digamos, de todos los departamentos del país y recibimos en total 2.200, aquí va presentándose el mapa, y recibimos 2.458 aportes de personas de todo el país. Además fue una labor muy dura porque no existe en Colombia ninguna entidad todavía que centralice la información, no existen líneas bases, no existen cifras sobre la situación de los animales en el país, de modo que fue una tarea, digamos, de reconstruir cuál es la realidad, derechos de petición a todos los municipios, departamentos, a las CAR, ir armando el mapa, lo que hemos llamado el mapa de abandono animal en Colombia. Por eso quiero empezar por presentarles algunas cifras pues que evidencian esta realidad, gracias, que evidencian esta realidad, algunas cifras duras, en Colombia hay... en Colombia hay más de 3 millones de gatos y perros que viven en las calles, esa es una cifra que sacamos de la Política Nacional de Protección Animal del Ministerio de Ambiente, junto con derechos de petición que nos dieron otros departamentos, porque los datos que tienen las bases de la Política Nacional de Protección Animal únicamente tiene cifras de Bogotá, Medellín y Cali. Así que sumando con cifras aproximadas que nos dieron de otros municipios y aproximadas porque en ninguna parte del país existe un censo, estimamos que habría aproximadamente 3 millones de gatos y perros malviviendo en las calles, en condición de indigencia. En materia de vehículos de tracción animal, tenemos que según la información que nos ha dado el DANE, con corte a diciembre del año pasado, hay todavía 1.700 equinos circulando por las carreteras de Colombia explotados como vehículos de tracción animal, pese a que ya hay una ley que prohíbe esta circulación. Esos animales estarían concentrados en 94 municipios de 21 departamentos, pero la cifra puede ser muy superior porque todavía hay 364 municipios que no han respondido. Muchos municipios no responden porque sencillamente no tienen la información. Nunca les ha preocupado levantar información. Lo único que tienen son datos de vacunación, que es lo que se hace por orden del Ministerio de Salud con recursos de regalías. Otro dato, los centros de bienestar animal, esta cifra es de verdad durísima, sobre todo por lo que implica en materia de la nula implementación de la ley contra el maltrato animal. El 98.9% de los municipios del país no tiene un albergue público. Solamente hay 12 centros de bienestar animal funcionando en todo el país. Algunos en cinco municipios están en proceso de construirlos. El de Bogotá está en riesgo. La caza ecológica de animales claramente está en riesgo. Eso ya es un elefante blanco declarado. Y decía que esto tiene un grave problema en la implementación de la ley contra el maltrato animal porque la policía no tiene dónde llevar a los animales que son aprehendidos por maltrato. Entonces, sencillamente, prefiere pasar de largo frente a las denuncias y pues no pasa absolutamente nada con la situación. En materia de centros de fauna silvestre, los centros de atención y valoración, esta también es una cifra muy dura, solamente hay 29 centros de atención, valoración de fauna silvestre que están concentrados en 17 departamentos. Es decir que 16 departamentos del país no tienen un centro de atención donde recibir, atender, rehabilitar y preparar para la liberación a los animales que son incautados o que ingresan pues por tráfico, por decomisos o por atropellamiento. Estos centros que no existen, más bien el déficit, está principalmente en las regiones amazónicas de la orinoquía y pacífica, que son el Amazonas. Por ejemplo, la Amazonía no solo es territorio de especies como el jaguar, que está en amenaza crítica de extinción, sino que 9 de las 10 especies más traficadas en Colombia están en la región amazónica. Y en la región caribe, el 50% de los departamentos no tiene centro de atención, valoración, a pesar de haber registrado en 2019, 260 especies en amenaza crítica. Es decir, estamos hablando de un país al que se le llena la boca de decir que es mega diverso y que pone en todas sus estampillas y en su himno nacional a los animales de fauna silvestre, pues no está preparado para atender a los animales víctimas de tráfico y de atropellamientos en carreteras. Solamente en el 2022, año pasado, se incautaron 17.000 personas, 17.561 animales de fauna silvestre, según cifras recientes que nos dio la DICAR, la dirección de carabineros, y entre 2021 y 2022 fueron incautados 39.117 animales. Sin embargo, solamente 30 personas fueron capturadas por tráfico ilegal. Es decir, la impunidad en esta materia también es flagrante. Y en su mayoría, estos 29 centros de atención de fauna silvestre son lugares de acopio, más no de rehabilitación. Son lugares precarios, de jaulas oxidadas, operadas por personas que no tienen ni idea del manejo de la fauna silvestre. Y entonces se dedican a hacer liberaciones simplemente por llenar estadísticas, pero son animales que están condenados muy probablemente a la muerte o a impactar duramente otros ecosistemas. En materia de esterilización, la cifra es dramática. Estamos hablando de que en Colombia, como decía ahora, habitan cerca de 11 millones de gatos y perros, 8.3 millones tienen hogar, según un estimativo del Ministerio de Salud, mientras que 3 millones están en las calles. Durante el 2022 solamente se esterilizaron 193 mil animales en Colombia, es decir, el 6.4 de esos 3 millones de animales que están en las calles. Eso no tiene absolutamente ningún impacto en términos del control de la natalidad, que es el propósito de la esterilización. Y esas escasas cifras de esterilizaciones, sí, correcto, ese es el mapa, fueron el 77% en Bogotá, Antioquia y Cundinamarca, 148 mil 866 esterilizaciones, solamente 600 cirugías en la región amazónica, el 0,3%, para que se hagan una idea de lo irrisoria que es esta cifra, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, esterilizamos con la ruta animal, con un ejercicio particular, privado, 378 animales en dos barrios de Buenaventura. Es decir, eso lo hicimos en tres días, es más de la mitad de lo que se hace en toda la región amazónica. Esto es realmente una botadera del escaso recurso. Y el 5.3% está en la región Caribe, no es un secreto para nadie que toda la región Caribe es tal vez de las regiones más duras en términos de maltrato, violencia contra los animales. Es decir, que el tema de la esterilización está prácticamente inexistente en Colombia y nunca vamos a poder atender humanitariamente los problemas de natalidad descontrolada que hay en el país, de gatos y perros, que derivan indigencia, sufrimiento, maltrato, abuso y el largo etcétera que ustedes ya conocen. Otro dato, de 1.123 municipios, creo que ya lo había mencionado, solamente hay un programa público de esterilización canina y felina en 25 municipios, todos ellos ciudades capitales. Y de 32 departamentos, no sé si estoy en la dispositiva correcta, tal vez sí, de 32 departamentos, solo 5 gobernaciones, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca y Meta, tienen algún programa, así sea pequeñito, de esterilización. Váyanse de para atrás con este dato, las cifras de las esterilizaciones, esto nos lo encontramos en esta gira nacional que hicimos. Como es un tema tan, digamos que se maneja de una manera tan folclórica, porque no hay una línea de política en materia de esterilización, no hay una línea nacional, pues los municipios van contratando como les parece. Nos encontramos con algunos municipios que tienen cirugías a 64 mil pesos y nos encontramos en el caso escandaloso de Barranca Bermeja, 600 mil pesos, una cirugía de esterilización. Los casos más dramáticos son San Andrés, Magdalena, Meta y Arauca, donde están los costos más altos de esterilización. Ya en Contraloría tenemos dos solicitudes de investigación en los casos de San Andrés y Santa Marta por estos costos elevadísimos sobre costos. En su mayoría son cirugías a las que les cuelgan la cachucha, el esfero, el refrigerio, el collar isabelino y un montón de etcéteras absolutamente inútiles que no me da miedo calificar de corrupción. Y esto pasa precisamente porque no hay una política de esterilización en el país. Las cirugías que hacemos, muchas fundaciones, veo aquí por ejemplo Por Amor a Rocky, veo por ejemplo a Prick, hacemos esterilizaciones que nos pueden costar entre 50 y 60 mil pesos. Es decir que con lo que Barranca Bermeja hace una, nosotros hacemos 10. Mataderos. Es un tema duro, uno diría que hace una defensora de los animales hablando de este tema. Hay que hablar también de este tema. En Colombia hay solamente 348 mataderos abiertos. El nombre técnico es centros de beneficio, pero les confieso que es un término que me pone los pelos de punta porque ahí no se beneficia sino el ser humano. Son 237 privados y 111 públicos. Cinco departamentos no tienen mataderos. Amazonas, Chocó, San Andrés, Guainía y Bichada. ¿Qué genera esto? Que los animales que son criados en estos departamentos tengan que ser sometidos a viajes de más de 20 horas por carretera en las condiciones que ustedes ya han visto. Creo que todos hemos quedado alguna vez detrás de algún camión de pollos, de vacas, de cerdos. Uno con el alma partida ve esos animales con las patas por fuera, muertos, desplumados. Eso por una parte o la matanza en traspatio que se está convirtiendo en una práctica de todos los días en el país. Entonces, crían a los animales y los matan en la parte de atrás de la casa, no solamente en unas condiciones terribles de insalubridad, sino en las condiciones que se pueden imaginar ustedes de crueldad. En el Guaviare, la continuidad del matadero está sujeta a unos ajustes pendientes del INVIMA y en 12 departamentos, algunos mataderos no presentan avances para su funcionamiento. Cesar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Casanare, Caquetá y Arauca. Es decir, estamos hablando realmente de una crisis de más de la mitad de los departamentos del país en materia de estos mataderos a propósito del debate que abrió el presidente Petro con la construcción de estos mataderos municipales. Juntas Defensoras de Animales, participación, un país que tiene como en su carta política derechos fundamentales la participación ciudadana, una ley del 72, la ley quinta del 72, habla de la obligación de constituir las Juntas Defensoras de Animales, pues solamente el 9.8 de los municipios de Colombia, 102 municipios tiene Juntas Defensoras de Animales. En el resto no hay absolutamente nada. Al contrario, lo que nos encontramos, datos muy interesantes en esta gira, es que aproximadamente 3.062 personas desarrollan, como muchas de las que están aquí sentadas, actividades de protección, de rescate animal con sus propios recursos, en su mayoría el 75% mujeres y de estas 3.062, 2.441 manejan refugios, hogares de paso y albergan un promedio de 19.650 animales. Lo que puede costar sostener a un solo animal, un solo gato, un solo perro al año es de aproximadamente 2.470.000 pesos. Es decir, que estas mujeres, perdónenme que hable solamente de las mujeres, por esa inmensa mayoría, sabemos que también hay hombres extraordinarios, pues le están ahorrando al Estado, multipliquen ustedes, 2.470.000 pesos por 19.650 animales. Ese es el recurso, por eso reivindico fuertemente el rol de estas mujeres como verdaderas madres comunitarias que deben ser reconocidas y apoyadas por el Estado. ¿Qué estamos trabajando entonces? Ya nos sentamos con el Ministerio de Ambiente, nos sentamos con el Departamento Nacional de Planeación. En 2 de diciembre les entregamos una propuesta técnica muy juiciosa que contiene básicamente cinco propuestas. ¿Qué son? Poner en marcha el Sistema Nacional de Cuidado Animal, un sistema que estaría liderado por el Ministerio de Ambiente como ente rector que entraría a garantizar la Política Nacional de Protección Animal. El Ministerio de Ambiente tendría la tarea de orientar y brindar lineamiento técnico a las entidades territoriales y estas entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías tendrían la obligación ya no solamente la posibilidad por buena voluntad sino la obligación de implementar acciones de protección animal especialmente destinadas a los animales domésticos vulnerables que viven en las calles, hablamos de gatos y perros, pero también en términos de sustitución de tracción animal. Esta propuesta de la creación del Sistema Nacional de Cuidado Animal ya está incorporada en el proyecto de ley que recibiremos en el Congreso. Esa es una muy buena noticia, lo asumimos como un triunfo, no de esta senaduría sino de todo este proceso colectivo de construcción del que ustedes han participado y que construimos con estas miles de personas en esta gira nacional. La segunda propuesta tiene que ver con desarrollar un plan nacional de salud y bienestar para los animales domésticos vulnerables que incluiría el plan nacional de esterilización canina y felina para animales que viven en las calles, que están albergados en hogares de paz o fundaciones, refugios y que habitan en estratos 1, 2 y 3. La patrulla de rescate animal o patrulla de rescate animal para desplegar un programa de medicina preventiva y curativa para animales sin hogar y de familias de estratos 1 y 2 y un plan de prevención y atención de animales en emergencias y desastres y el plan maestro de centros de bienestar animal, centros regionales para los animales domésticos grandes y pequeños. De esta propuesta, ¿qué está ya en ese proyecto de ley que recibiremos en el Congreso? El programa nacional de esterilización, un éxito de todos los que estamos construyendo este tema y la medicina, el programa de medicina preventiva y curativa, eso ya está incluido. El tema del plan maestro de centros regionales de protección y bienestar animal, lo estamos trabajando a través de una propuesta que extendimos para que sea con predios de la sociedad de activos especiales de la SAE que se puedan habilitar algunos de estos espacios. La tercera línea es el programa para la protección de fauna silvestre. Este programa incluye la adecuación de centros de atención y valoración de fauna silvestre en las corporaciones regionales que aún no cuentan con estos centros, especialmente en la Amazonía. Un esquema de incentivos para comunidades locales que practican extracción y comercio de animales silvestres que pasen de ser, digamos, aliados de este delito y de esta actividad cruel a ser guardianes de la fauna, ampliar en plan de infraestructura vial para la reducción de accidentalidad de fauna silvestre. Solamente en Antioquia en el 2022 fueron atropellados 500.000 animales entre silvestres y domésticos. La tercera línea se refiere al fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional frente a los casos de maltrato animal que incluye equipos conformados por médicos veterinarios, inspectores y policías ambientales. Ustedes saben que en este momento la policía ambiental está quedando dentro de la dirección de carabineros. Carabineros, digamos, absorben la policía ambiental, que es positivo porque pasaríamos de tener unos 400 policías hoy del ambiental que en todos los departamentos se quejan porque tienen solamente dos, tres, cuatro policías para todo el departamento, para todos los temas ambientales, minería ilegal, deforestación, contaminación de fuentes hídricas y maltrato animal, lo que evidentemente no les permite atender las necesidades de los animales. Y al entrar en carabineros, este pie de fuerza superaría los 7.000 policías. De modo que es una transición positiva y estamos proponiendo que estos cuerpos se fortalezcan con médicos veterinarios e inspectores. Igualmente los grupos de la fiscalía, el grupo Gelma, que están presentes en todos los departamentos con dos personas, investigador y fiscal, y nos han planteado la importancia de incluir en esos equipos un médico forense, veterinario forense. Segundo de esta misma línea, la certificación en bienestar animal en las granjas de explotación pecuaria y la finalización de los procesos de sustitución de los vehículos de tracción animal. Y finalmente la participación para la educación en protección animal, que incluye promover la conformación de comités departamentales de protección animal, activar las juntas defensoras de animales en los municipios donde aún no existen, fortalecer a las organizaciones de protección animal y una estrategia nacional educativa que transversalice en todo el ciclo escolar contenidos y prácticas de protección animal, de educación. También la institucionalización del servicio social estudiantil para la protección animal en los centros de custodia animal públicos y privados. ¿Cuánto cuesta este plan? ¿Dónde está la bolita? Este programa costaría aproximadamente, es por supuesto una cifra, digamos un estimativo, podría costar alrededor de los 934 mil millones de pesos. No nos escandalicemos, estamos hablando de que el plan nacional de desarrollo son billones, así que estamos simplemente arrancándole una uñita al gobierno nacional para poder atender a un sector de habitantes colombianos, de ciudadanos colombianos no humanos que sufren, que jamás han sido atendidos, que son parte de la familia, que nos brindan, digamos, múltiples ayudas en nuestra vida cotidiana y que lamentablemente no tienen ningún tipo de inversión pública. De esos 934 mil millones de pesos, estamos planteando que la mitad se financie con recursos de la nación. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque los municipios categoría 5 y 6, que son 1.019 municipios de 1.123 que tiene el país, son categoría 5 y 6. Y no tienen cómo apalancar ninguno de estos programas. También estamos planteando que todo lo que tiene que ver con equipamiento se desarrolle con apoyo de los predios de la SAE y para los temas de sustitución de los vehículos de tracción animal que se habiliten recursos sin ejecutar de las corporaciones autónomas regionales. En este momento, por ejemplo, estamos apoyando el proceso de formulación de la sustitución de los vehículos de tracción animal en Cundinamarca con recursos de la CAR de Cundinamarca. Estamos apoyando, me refiero, a la justificación técnica y jurídica de por qué la CAR sí podría destinar recursos para la sustitución de los vehículos de tracción animal. Les decía entonces que este documento ya ha sido socializado, trabajado, nos hemos sentado con técnicos del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Ambiente. Técnicamente, digamos, ya le han dado el aval a esta propuesta. Ahora, al mediodía, tenemos reunión en casa de Nariño con el director del Departamento Nacional de Planeación y la bancada para terminar, digamos, de revisar cuáles son los temas que nos preocupan, que todavía no están incluidos en el proyecto de ley. Por supuesto, llevaré los que están faltando, pero la buena noticia, digamos, es que ya van incluidos estos que les comentaba del Sistema Nacional de Cuidado Animal, el Interrector en Cabeza del Ministerio de Ambiente, el Programa Nacional de Esterilización, Programa Nacional de Medicina Preventiva y Curativa y básicamente esos. Tal vez, Luisilla, si se me olvida alguno, me recuerdas. Entonces, va muy avanzado el tema. Por eso consideramos, digamos, que en este momento lo importante más que hacer, más reuniones de socialización y de participación y mesas y talleres, etcétera, etcétera, es reunirnos con los técnicos. ¿Por qué? Porque llevamos ya seis meses trabajando en un documento ampliamente participativo. Quisiera saber si hasta este punto, lo que tiene que ver con Plan Nacional de Desarrollo, con este plan para cambiar la dura realidad de los animales en Colombia. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación? El otro tema en el que están interesados algunos medios de comunicación es el tema de los barcos de la muerte a propósito de la incautación de droga que hubo este fin de semana en uno de esos barcos de la muerte. Gracias, buenos días. Mi nombre es Andrea. Hace poco yo vengo de Manizales de trabajar con la corporación Corpo Caldas y vi la eficiencia que tienen respecto al tráfico de fauna silvestre, respecto a la atención que tiene la fauna silvestre en las corporaciones, porque no solamente es Corpo Caldas siendo Corpo Caldas una de las mejores y viendo la eficiencia que tenemos aquí en Bogotá respecto al tráfico. Se hace la denuncia a Policía Ambiental y Policía Ambiental no pone atención. Corabastos es uno de los sitios donde llega más fama silvestre, gracias a los, pues, entre el mercado llega que un hijo, que no logra y todo eso hace parte de tráfico. Andrea, sobre ese tema, dos cosas. Tiene que ser, digamos, la Policía de Carabineros, ese es el cuerpo que tiene las facultades en todos los temas ambientales dentro de la institución de la Policía. Nos reunimos con el director de Carabineros hace, eso fue en diciembre del año pasado. Ellos están en estos momentos en un trabajo, digamos, de capacitación de la Policía para todos estos temas ambientales. Por supuesto, yo lo hablé muy fuertemente de los temas de tráfico de fauna silvestre y de protección animal, porque hay otros muchos temas ambientales. Están haciendo un trabajo de capacitación. Ellos son conscientes de la necesidad que tienen de dotar a la Policía, porque dentro de todo ese déficit que menciona Andrea, no tienen, hay algunas policías que no tienen patrulla, que no tienen un huacal. Me imagino que usted lo ha visto, Andrea, y transportan culebras en cajas de cartón. En fin, esto es una cosa de un folclorismo espantoso que pone en riesgo la vida de las personas y de los animales. Entonces están en ese proceso de fortalecimiento, pero también de fondo, Andrea, hay un tema que se va a trabajar, digamos, por reformas. Una de las reformas que va a presentar el gobierno nacional, que es la reforma del sistema nacional ambiental, que incluye como corazón de esa reforma, la reforma de las corporaciones autónomas regionales. Aquí para nadie es un secreto, son corporaciones clientelistas, la corrupción es flagrante, personas que saben más de corbata que de fauna silvestre, instalaciones precarias, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo hemos planteado, no solamente con mi equipo, sino desde el Partido Verde, como corazón de la reforma de este sistema nacional ambiental y también dentro del plan de desarrollo está incluida la reforma del sistema nacional ambiental con algunos temas concretos. Entonces, concretamente, Andrea, es la dirección de carabineros porque tiene la competencia en los temas ambientales en la institución, fortalecimiento de la capacidad, digamos, de respuesta con educación y con dotación a los equipos de policía y la reforma de base que tiene que sufrir el sistema. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bueno, me parece súper interesante lo que estás planteando y uno de los temas y la pregunta puntual es si bien es necesario pues todo este tema de recursos para poder ejecutar, creo que en el día a día los animalistas y las fundaciones pues nos vemos enfrentados a la voluntad política. Esto al final no depende de si el policía, que evidentemente se necesitan las herramientas para poder hacer un rescate, atender, etcétera, pero de si el policía está de buen humor o no, de si se sabe la reglamentación para poder entrar a hacer un decomiso o una prensión material preventiva. Entonces, me gustaría, digamos que, no sé si ya, pero entender un poco cómo es puesto el plan de desarrollo en el día a día de las personas que trabajamos por los animales. Sí, Mariana, digamos, en el día a día, digamos, entiendo como el pragmatismo de la pregunta, en el día a día tendrían que pasar varias cosas, tendría que pasar que las personas que, como muchas que están aquí, hacen rescates, están haciendo denuncias, tienen procesos, digamos, de veeduría, puedan tener un aliado natural en el municipio. Es decir, los municipios, a partir de plan de desarrollo, si estas propuestas se concretan, tendrían que tener unos programas de protección animal, como sea, protección, bienestar animal dentro de las alcaldías, de modo que sean los aliados naturales de esas personas que hacen esa labor en el día a día. Que tengan dónde ir a hacer una reunión para ver cuáles son los temas que hay que atender, dónde están los puntos críticos para focalizar las esterilizaciones, dónde hay puntos críticos para hacer intervenciones en términos de, digamos, de rescates de animales que están siendo víctimas de maltratos, dónde hay mataderos ilegales, etcétera, etcétera. Es decir, es importante, creo que aquí todas lo hemos vivido, tener un interlocutor claro en cada municipio, porque hoy uno no se sabe, que vaya la policía, que la alcaldía, que la Secretaría de Ambiente, que la UMATA, que la CAR, mil cosas, no hay una cabeza clara. Entonces, a partir de plan de desarrollo tendría que estar clara en esa competencia, en cabeza de la entidad que, digamos, se presume, siendo el Ministerio de Ambiente el ente rector, tendría que entrar a ser la autoridad ambiental del municipio. Uno. Dos. Estos espacios de participación tendrían que estar, digamos, organizados y claros. Es la cuarta línea estratégica que estamos planteando. Tres. El peso ya no estaría en las espaldas de los privados, de las organizaciones, que buenamente, y me incluyo, hacemos rifas, juegos y espectáculos para poder hacer todas estas maromas que hacemos, sino que el peso estaría en las espaldas de las autoridades municipales y lo que hacen las fundaciones y las organizaciones sería simplemente un apoyo de esa labor. Es decir, estaríamos hablando de un trabajo en alianza, ¿no? Claramente un trabajo, digamos, coordinado, donde el peso recaería sobre el que debe recaer. Digamos, eso en concreto, en términos del día a día de la labor. Bueno, ahora sí, un buen día para todos y todas. Mi nombre es Beatriz Enciso Barón. Hago parte del Comité Ambiental del Tolima en Defensa de la Vida y de la Fundación Reeducando y Creando, Recicreando. Bueno, doctora, yo quiero solicitarle más que comentarle también la situación que se presenta a nivel del Tolima, donde hay mucha instrumentalización de los animales. Por parte también, pues, hay una ayuda, un apoyo de las personas habitantes de calle, pero algunas de ellas, pues, resultan haciendo una labor de maltrato. Además de eso, pues, quisiera como que se vinculara más hacia la salud mental, porque, pues, creo que tanto para ellos como también para las personas en familia, porque de ahí también se parte, en cierta forma, el maltrato y, pues, se viene también creando como una idea que los animales son cosas, la cosificación de los animales. Entonces, en esa instancia, pues, quisiera también solicitarle a ver si en el Tolima se puede manejar mejor las alianzas con la policía ambiental, con la institucionalidad, porque realmente estamos completamente solos, mirando también lo que es, de pronto, la facilidad de poder tener como un banco de alimentos, o un banco de medicamentos, y también que nos den como esa capacitación para poder también aprender a cómo realizar, digamos, unos alimentos que sean de una muy buena calidad, donde los animales no presenten enfermedades a nivel renal, que haya una capacitación también a nivel legal, y que se, pues, que también no se haga con los animales ese maltrato en cuanto a la discriminación de los animales y la burla de ellos en las publicidades, en la parte también que la gente coloca ya los animales en una forma muy burlesca, eso me parece también que es algo denigrante, la dignidad de los animales está siendo también vulnerada. También quisiera decirle que en el Tolima hay mucha cacería indiscriminada, donde no hay una regulación, donde prácticamente el animal pasa, pasan por, por el lado de uno y, pues, uno se queda corto, porque no tiene uno ese apoyo de la, de la policía, de ningún, de ningún ente, de control. Entonces, pues, básicamente, también, pues, para ver si podemos implementar también una EPS de animales, donde se puedan hacer aportes familiares, que haya también una capacitación en productos de concentrados, capacitación en primeros auxilios, para los accidentes que se presentan también con los animales, con el maltrato que está generándose. Unas unidades para cada municipio y una política pública, realmente, donde nosotros podamos tener esas alianzas estratégicas también con las empresas privadas, la institucionalidad, como decía anteriormente, y unas líneas de atención que sean efectivas, eficientes y asertivas. Muchas gracias. Beatriz, varias cosas, pues, voy a darle una respuesta muy corta. La mayoría de estos temas que usted plantea, digamos, son de proyectos de ley, hay varios temas que están ya incluidos en un proyecto de ley, concretamente, que estamos trabajando, que es el de apoyo y reconocimiento a proteccionistas. Ahí estamos incluyendo el tema de salud mental, banco de alimentos medicinas. En marzo, precisamente, tal vez mi equipo me corrige si es en febrero o en marzo, vamos a tener un foro, justamente, sobre salud mental. El tema de las, de eso que se plantea tanto, de las EPS, yo le digo de entrada, va a ser muy difícil, muy difícil, digamos. Esto que estamos planteando, de hecho, aquí dentro del Plan Nacional de Desarrollo, ya es de un ambicioso, mejor dicho, salida de toda medida. Estamos planteando cosas realmente que cuestan dinero y el Plan Nacional de Desarrollo es una puja por los intereses de todos los sectores, que son legítimos. Aquí estamos hablando de salud, de educación, de infraestructura y un larguísimo etcétera, y los recursos son finitos. Entonces, tenemos por eso que pensar dentro del Plan de Desarrollo en priorizar las líneas más urgentes. Creo que estamos de acuerdo, los centros de bienestar animal, centros de atención de fauna silvestre, la esterilización, sustituir la atracción animal, los temas más duros, digamos, que nos golpean día a día. Y ya esos otros temas podremos, digamos, irlos mirando a través de proyectos de ley, que también es un escenario difícil. Nosotros tenemos radicados ahora siete proyectos de ley. Vamos a radicar antes de abril otro paquete de seis proyectos de ley, que incluye el tema de perros en seguridad y vigilancia, los servicios, esto es la regulación de servicios para animales de compañía, un proyecto de bienestar animal en explotación pecuaria, el tema de cabalgatas, etcétera. Eso lo vamos a radicar. Y la oportunidad de trámite de un proyecto de ley es limitadísima. Somos 108 senadores, cada uno buscando que le agenden su proyecto de ley, pues en medio de reformas del gobierno es bien difícil. Pero lo importante, Beatriz, por ahora es, digamos, que logremos lo que más se pueda dentro del plan de desarrollo, estos otros temas, irlos metiendo en proyectos de ley. Y ahí vamos, ahí vamos avanzando. Estamos hablando, Beatriz, de un tema que ha estado, nunca ha estado en los intereses de ningún gobierno nacional, así que lo estamos poniendo en la agenda y lo que vayamos logrando, pues va a ser muy valioso. Gracias. Buenos días, senadora. Mi nombre es Alejandra Malaber. Me gustaría preguntarle si en algún momento se hizo algún proyecto investigativo sobre las condiciones de tenencia de las llamas de la Plaza de Bolívar. No sé si es del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal o desde otro sector. Alejandra, sobre el tema de las llamas en la plaza, es un tema bien complicado. Yo vine a saber hace poco que lo que hay detrás son realmente unos grupos, digamos, poblacionales de muy difícil manejo, que tienen un centro de reproducción aquí incluso en Bogotá, en San Cristóbal. Estamos hablando de, digamos, una explotación sistemática de los animales. El Instituto de Protección Animal, gracias a denuncias ciudadanas de las que hemos participado, vienen, hacen dos, tres aprehensiones y al día siguiente esas dos, tres llamas que se llevaron ya están reemplazadas. Es decir, digamos, ahí hay un negocio que se está todo el tiempo surtiendo los animales que el Instituto va tomando en aprehensión. Yo estuve muy pendiente de ese tema siendo concejal de Bogotá. Lamentablemente, pues no me copiaron. Insistí muchísimo en el de la Secretaría de Desarrollo Económico, en el Instituto de Protección Animal, Secretaría de Gobierno, activar un plan muy sencillo para hacer la sustitución de estas personas. Como se hizo la sustitución de los vehículos de tracción animal, se les ofrece una alternativa a las personas que estén realizando, digamos, esta actividad. Primero un registro, etcétera. Pero, pues, no prosperó. Es un tema que hay que trabajar, que yo creo, a diferencia de estos otros temas, digamos, gruesos de país, es un tema de pura voluntad política. Yo creo que en esto podemos seguir trabajando sin mucha dificultad. Voy a pasar al tema, bueno, no sé si algo más o al tema. Ok, vale. Perfecto. El tema de las exportaciones, que es un tema en el que me están, digamos, me han solicitado mucho los periodistas por una obvia razón, y es que, pues, fuimos, digamos, desde este equipo que pusimos en la agenda pública, legislativa y política, el tema de las exportaciones de ganado en pie, que nosotros lo llamamos los barcos de la muerte. Este tema lo venimos trabajando hace aproximadamente cuatro años, entendiendo en qué consiste este negocio miserable, ruin, infame, que es claramente una mafia. Estamos, digamos, levantando mucha información, porque era un tema absolutamente desconocido en el país. Es increíble, pero estos buques gigantes que salen de Cartagena, como que nadie sabía de esta actividad, que consiste en qué? Consiste en meter miles de animales. Estamos hablando de que Colombia puede mandar en un solo barco entre cuatro mil y once mil animales, toros. Ellos dicen que no mandan vacas, pero, pues, digamos, también nos informan que han mandado vacas. Los mandan en buques de seis, siete, ocho pisos a países de Oriente Medio. Estamos hablando de Líbano, Jordania, Irán, Irak, Egipto, que reciben animales colombianos que llegan tras 25 días de viajes infernales en alta mar. Son viajes en los que los animales van muriendo, no tienen atención veterinaria, su agua y su alimento se va contaminando por las mismas heces y la orina de ellos mismos. Los animales permanecen en el mismo lugar todos los 25 días. O sea, allí descansan, entre comillas, defecan, orinan, se alimentan, beben agua, se enferman y mueren. Y los que van muriendo los van arrojando al mar. Son viajes que han venido aumentando. Estamos hablando de que en el 2019 se exportaban aproximadamente 75.000, la cifra exacta es 75.370 animales en el 2019. El año pasado ya aumentaron a 387.500 animales exportados. Esto es un crecimiento del 400% y los ganaderos aspiran a aumentar a un millón de animales sus exportaciones en el año. Hay solamente 83 predios exportadores que están concentrados en cinco departamentos, que son Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre y Antioquia. Y solamente nueve de esos predios, de esos 83 predios, tienen certificación en buenas prácticas ganaderas. Nosotros presentamos un proyecto de ley para prohibir esta actividad. Sabíamos que iba a ser una pelea muy dura, porque bien sabemos que el poder ganadero en Colombia es absoluto. Entonces sabíamos que iba a ser una pelea muy dura. Efectivamente lo ha sido. En agosto del año pasado tuvimos una audiencia pública sobre este tema. Es la primera vez que se reúnen, digamos, tantos ganaderos del país alrededor de un proyecto de ley que toca sus intereses económicos concentrados en la exportación. Hay que decir que Colombia también exporta carne congelada, refrigerada, en canal, despostada a estos mismos países. Es decir, que Colombia ya tiene una actividad de exportación de carne. No es solamente que exporte animales vivos. Por lo tanto, la gran pregunta es por qué insiste en exportar animales vivos, pudiendo ya y teniendo abiertos los mercados de exportación de carne despostada. Presentamos este proyecto de ley. Se hizo una audiencia pública en agosto del año pasado. Y en esa audiencia pública le dije a la ministra Cecilia López que había ahí unos ruidos muy fuertes sobre tráfico de drogas dentro de estas embarcaciones. No pasó absolutamente nada. Todo lo contrario, y lo digo con todas sus letras, creo que el tema ha sido tocado con la menor seriedad y el menor rigor dentro del gobierno. Lo único que hemos logrado hasta el momento es que se instale una mesa de trabajo para modificar una resolución que es la que rige en este momento las exportaciones, que es una resolución absolutamente ridícula, hecha claramente para satisfacer los intereses de los gremios ganaderos y de las empresas exportadoras. No tiene que ver nada, digamos, con el bienestar de los animales. Así que es lo que se está trabajando en este momento en el ICA. Pero claramente este suceso, digamos, este delito, pues pone la situación en otro nivel. ¿Qué ocurrió? El 29 de enero, estoy perdidísima en el tiempo, ayer, 29 de enero, 28, salió la noticia en los medios de España, varios medios de España, de que un buque de nombre Orión 5 fue que zarpó de Colombia el 2 de enero del puerto de Cartagena fue detenido en la puerto de Palmas, Canarias, en España, por sospecha de tráfico de drogas. Efectivamente, al llegar allí, la policía se incautaron 4.5 toneladas de cocaína y se detuvieron 28 personas, cuyas nacionalidades todavía no han sido, digamos, confirmadas por la prensa internacional. En este buque, empiezo, digamos, un poco a dar datos que no tiene de momento la prensa, este buque salió el año pasado también de Colombia con el mismo destino, Beirut, Líbano. Llevaba 1.750 animales. El mismo número de animales, el mismo destino del Orión 5 que fue hallado con droga. Este Orión 5, el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, no tendría por qué ser así, un trino del ICA donde decía, informamos que un buque se que zarpó de Colombia tuvo que ser devuelto a puerto por fallas técnicas. Pues bien, es precisamente este Orión 5 que llevaba el mismo número de animales y que tenía el mismo rumbo. Ahí, digamos, empieza ya a haber un ruido. Según algunos medios internacionales, algunos medios de comunicación, este Orión 5 tenía antes un nombre que era el de Espíridon, era el nombre de la embarcación. En esa embarcación, Espíridon, que también ha realizado viajes a Líbano y que salió uno de Colombia en el 2021 con destino a Líbano, han muerto personas por diferentes razones. Uno de sus tripulantes, por ejemplo, en el 2022, un tripulante sirio falleció por inhalar gas emitido por la comida de los animales, los gases de las vacas. falleció por asfixia y al parecer fue después de este suceso que el buque Espíridon pasó a llamarse Orión. Y es importante porque en el año 2020 esta embarcación Espíridon estuvo relacionada con el transporte de drogas. Hay noticias también de España donde informan que en el 2020 este Espíridon fue detenido también en Las Palmas, en Canarias, por un tema de drogas. En esta ocasión no encontraron droga, pero las autoridades informaron, cito textualmente, abro comillas, que en las diferentes instancias los animales estaban en una situación deplorable con al menos cuatro de ellos muertos y pudriéndose bajo el sol. Es sencillo entender por qué es difícil encontrar, digamos, droga en caso de que fuera droga en estos barcos. Manejo el presuntamente para evitarme líos y es porque son buques que llevan miles de vacas o de toros, en el caso de Colombia, que están defecando, orinando. ¿Cómo va a ser posible que un perro, por más olfato desarrollado que tenga, encuentre droga en estas condiciones? Parece, entonces, un entorno muy propicio para cometer este delito. Bueno, tenemos aquí otra información, digamos, para algunos medios que puedan estar interesados en andar un poco en este tema. Es un tema en el que vamos a seguir insistiendo. El presidente Gustavo Petro, cuando firmamos el compromiso para la protección de los animales en campaña, hablamos de este tema. Hablamos de los barcos de la muerte, hablamos de la prohibición, una palabra que, de hecho, salió de su boca, la prohibición por vía de decreto. Sin embargo, y lo digo con todas sus letras, no hemos encontrado ningún eco en la ministra de Agricultura que, insisto, ha guardado silencio frente a este tema, ha sido, digamos, despectiva frente a este tema. De hecho, está muy mal asesorada porque, frente a nuestro proyecto de ley que plantea la prohibición, ella dijo que no se podía porque el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y de Comercio, el GAT, que es un acuerdo que regula el comercio internacional, digamos, es un documento que tiene ciertamente restricciones a la hora de, digamos, imponer restricciones sobre la importación de un producto, pero este mismo acuerdo en su artículo 20 establece excepciones generales para establecer prohibiciones o restricciones que son básicamente dos, proteger la moral pública que es la razón por la que Nueva Zelanda prohibió las exportaciones de ganado en pie por la moral pública y dos, proteger la salud y la vida de las personas y de los animales. Es decir, que por este tratado internacional el Acuerdo General sobre Lanzeres Aduaneros y de Comercio del GAT sí podría prohibirse la exportación de animales vivos por vía marítima, los barcos de la muerte. Pero claramente, pues sabemos que es un negocio muy jugoso del que participan muchas personas en este país que está, sin embargo, concentrado en unos pocos predios, como decía ahora al comienzo y en cuatro empresas exportadoras. En este momento estamos haciendo la tarea de averiguar cuál sería la empresa exportadora responsable de este Orión 5 o de este envío de 1.750 bovinos. Esa es la información, digamos, que tenemos hasta ahora. No sé si hay alguna inquietud al respecto. En todo caso, sí. Perdón. el tesoro del tema. Gracias. En esta denuncia se ha identificado hasta el momento qué instituciones estatales que hagan control y seguimiento para este tipo de embarcaciones. Es increíble, Edgar, pero cómo se votan la pelota. El Ministerio de Comercio dice que eso no es con ellos. ¿Cómo se llama la aduanera? La Dimar dice que eso no es con ellos. Ellos hacen un mínimo control ahí en puerto, pero es una cosa de trámite. El Ministerio de Agricultura dice que ellos van hasta el puerto. Es decir, esto se llama un comercio FOB que es free on board, que quiere decir que cuando los animales salen ya no hay quien regule, que ese es uno de los graves problemas en este negocio. Entonces, el ICA dice nosotros cumplimos hasta el tema de vacunas y certificaciones sanitarias hasta que llegan el puerto. Una vez los animales están en el barco no son de nadie. Entonces, el hecho de que sea una actividad que se desarrolle en aguas internacionales hace que sea tan complicada la regulación. Nosotros estamos insistiendo dentro de esa modificación de la resolución que vayan veterinarios e inspectores independientes. No que los ponga FEDEGAN, no que los ponga la empresa exportadora, que hago yo autocertificándome, sino que sean cuerpos de personas, de profesionales independientes que no solamente vayan vigilando todo el viaje, sino que tengan que estar haciendo reportes. Edgar, es impresionante cómo se niegan los ganaderos, los exportadores y el mismo Ministerio de Agricultura a través del ICA a que en estos buques haya cámaras de videovigilancia. No ha sido posible aceptar ese mínimo que uno diría si no tienen ningún pecado porque se niegan a una cámara de videovigilancia. Muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Libardo Sánchez, también pertenezco a la Fundación Recicreando. Específicamente, pues, tengo dos preguntas muy concretas. Una idea con respecto al último tema es de que pronto este ganado no se esté, el negocio no sea el ganado propiamente, sino que de pronto hasta se estén usando como mulas. Es decir, si hablamos del tema de droga, los narcotraficantes usan todo tipo de estrategias. Es una idea que no me parece absurda. Y la otra cuestión en la pregunta con respecto al tema anterior es si entre el proyecto que quiere presentar la autora y entre el mismo Plan de Desarrollo Nacional que se va a presentar está incluida la academia. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, lo que es la carrera de medicina veterinaria, ellos están más enfocados hacia la producción de engorde o producción de animal para el consumo, más que para los cuidados de ellos. La parte de agronomía, la parte de derecho, de derecho, cómo la academia va a estar involucrada en este proceso de ley. Muchas gracias. Gracias, Libardo, a usted. Bueno, digamos, nosotros no tenemos competencia para regular procesos de formación académica, lo que se imparte en una facultad, eso, digamos, es privativo de las decisiones que toman las facultades, cada programa institucional dentro de una universidad, pero ciertamente sí los estamos teniendo en cuenta, vamos ahora a venir, Libardo, con una serie de foros, vamos a hacer seis foros entre febrero y marzo que serán públicos sobre los proyectos de ley que estamos trabajando, están invitados academia, investigadores, organizaciones defensoras de animales y la institucionalidad, digamos, las entidades que tienen alguna competencia en el tema, el ICA en el tema de certificación de predios de explotación pecuaria, en fin, el Ministerio de las TIC los estamos invitando en el foro sobre transición tecnológica para superar el uso de perros en actividades de seguridad y vigilancia, entonces, participan, digamos, en estos escenarios concretos, pero, pues, no tenemos la facultad para decirles ustedes deberían incluir, si sería interesante, digamos, en estos espacios poderlo hablar, porque, por ejemplo, tenemos un déficit, y digo, tenemos en Colombia en las facultades de medicina veterinaria tienen formación en patología, pero no tienen formación en medicina forense, ese es un déficit terrible, digamos, a la hora de plantear, digamos, que los cuerpos del Grupo Especial de Lucha Contra el Maltrato Animal de Fiscalía tengan médicos forenses, pues, va a ser muy complicado, ¿no? No hay esta especialización, solamente hay algunos, creo que hay una especialización en Antioquia, pero estamos todavía en ciernes en ese tema. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron, Danilo, pues, ya saben, es mi jefe de comunicaciones, cualquier cosa con Danilo, vamos a estar informando en todo caso, les pedimos que estén muy atentos a nuestras redes sociales, todo lo que ocurra con plan de desarrollo, seguramente informaré lo que ocurra hoy, después de esa reunión del mediodía en Casa de Nariño y solicitarles que desde las regiones nos apoyen, esto no puede ser solamente, digamos, aquí yo dándome esa pelea sola, aunque el documento lo construimos colectivamente, mucho apoyo desde las regiones para que el gobierno tenga claro que este es un tema de interés nacional. Agradecerles por su tiempo y por su buena labor por los animales y su interés. muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 ¿Esto es posible que se me den una posición? Claro. Sí, yo creo que se pueden ubicar por acá, ¿verdad? Por acá, nos vamos buscando mirándose allá. Pero, espere, estamos en la entrevista por ahí. Ok. Bueno, ustedes me dicen.